Atención en la subregión de Urabá, las fuertes lluvias dejaron aisladas a más de 7 mil familias tras una creciente en el municipio de Necoclí y otra en Carepa. Estas ya dejaron dos puentes destruidos. La fuerza del agua no dio espera. La creciente súbita arrasó con material del río y el único puente que comunicaba a 7 mil familias con el casco urbano de Carepa. El cauce se taponó y el caudal se metió a varias veredas. Con la destrucción de este puente también se destruye el servicio de agua para las comunidades de este sector. Con maquinaria, la administración de Carepa remueve el material del cauce para evitar una nueva emergencia. Hoy tenemos ya a más de 8 veredas del municipio de Carepa incomunicadas en la zona alta y más de 8 veredas más que corresponden al corregimiento de Saisa. Las personas de la comunidad se le ingenian para lograr un paso y arriesgan la vida, pues esta zona es la despensa agrícola de Carepa. Ay, qué tal que muchachos de vayabamos. En redes sociales, miembros del gobierno nacional y departamental han señalado que tomarán acciones inmediatas para apoyar a la comunidad. Mañana mismo tendremos personal desde la Secretaría de Infraestructura Física en compañía de planeación y obras públicas de Carepa mirando cuál es la atención más inmediata para solucionar la movilidad a todas las personas de este sector. Por su parte, el alcalde de Carepa anunció que el gobierno nacional se comprometió en instalar un puente militar y en Necoclí se evaluará la afectación de un puente artesanal.